Sigo tomando mates y hablando de libros de hip hop. Hoy les voy a hablar del libro Close to the Edge de Sujata Fernández, y me disculpa si no sé pronunciar el nombre correctamente. Una escritora australiana, nacida y criada en Australia, pero sus padres eran inmigrantes que venían de la India a Australia. Ella dio sus primeros pasos en la escena hip hop de Australia y después se dedicó a viajar mudándose por distintos lugares del mundo, buscando una especie de conexión global del hip hop underground a nivel global, periférico, fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos también. Actualmente es una profesora universitaria residente en Nueva York. Y en el año 2011 publicó este libro Close to the Edge. El título obviamente hace referencia a la letra de The Message de Grandmaster Flash y Mel Mel. Y el libro viene validado por Jeff Chang, el escritor de aquí, de Oakland, que todos deben conocer como el autor de este otro libro, Can't Stop, Won't Stop, que es un poco como la Biblia de la historia del hip hop estadounidense, conocido en el mercado latinoamericano como Generación Hip Hop. Jeff Chang es también el autor de este otro libro, Total Chaos, en el que se ocupa un poco del hip hop a nivel global y cómo el hip hop se expandió y evolucionó fuera desde los Estados Unidos, que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho y que la mayoría de los autores estadounidenses ignoran por completo. Cada vez que leo un libro de hip hop siempre se enfocan 100% exclusivamente en el fenómeno, como un fenómeno estadounidense y afroamericano estadounidense, donde todo lo que sucede fuera de Estados Unidos es simplemente un eco o algo derivativo, una copia, una imitación. Hay muy pocos libros publicados en Estados Unidos que le presten atención de manera seria al hip hop fuera de Estados Unidos. Algunos los he comentado aquí anteriormente, como este de hip hop cubano, este que lo mencioné al pasar sobre hip hop brasileño, ahora estoy de hecho empezando a leer este sobre hip hop japonés, pero en general la mayoría de los libros que se ocupan del hip hop a nivel extranjero lo hacen desde una perspectiva de un estadounidense y abordando el tema desde el ángulo del estudio de campo antropológico sin darle mucha atención a la música en sí o a la calidad musical, artística, de los resultados del rap en esos países. En el caso de Suchata Fernández eso no se da de tal manera porque, primero porque ella no es estadounidense, sino que viene con una perspectiva de periferia, de nacida y criada fuera de los Estados Unidos y viendo el hip hop global como un fenómeno realmente global y al mismo tiempo, porque ella también es, era, es o era, no me consta que lo siga haciendo, aspirante artista de hip hop, era una rapera, tenía su grupo de rap en el underground australiano y entonces tiene otro interés que no es exclusivamente el de hacer un estudio antropológico o sociológico. El libro se divide en cuatro grandes capítulos dedicados a cuatro escenas en las que ella visitó y formó parte temporalmente. En el primer capítulo se enfoca en la escena cubana de fines de los 90 a comienzo del 2000. Durante ese periodo ella visitó y estuvo residiendo en Cuba varias veces. Después hay un capítulo en el que se enfoca en el underground del hip hop australiano y que a mí me pareció muy interesante porque yo no conocía casi nada de hip hop australiano. Había leído ya, había un capítulo sobre hip hop australiano en este libro pero no conocía nada musicalmente. Y bueno, ella habla mucho de la interacción de los subgrupos étnico-culturales fuera del mainstream australiano que es obviamente blanco-anglosajón y habla de cómo el hip hop engancha con los aborígenes australianos y así como también las comunidades inmigrantes, muchos de ellos del sur de Asia como en el caso de ella o del mundo árabe. Después hay un capítulo dedicado a la escena de Chicago donde la autora se mudó a Chicago durante un tiempo para estudiar en la universidad e intentó por un tiempo formar parte de la escena underground de Chicago. Por último, visita Venezuela en la época del comienzo del 2000, 2003, 2004, 2005, por ahí. Una cosa que también tienen en común muchos de los autores que se enfocan en este tema del hip hop global es una especie de idealización del hip hop fuera de Estados Unidos donde buscan una especie de nueva pureza donde el hip hop todavía no fue contaminado por el materialismo extremo que se apoderó del hip hop en Estados Unidos en el nuevo milenio. Y buscan en el hip hop global un poco eso, el regreso a mantener la esencia del hip hop la pureza del hip hop no corrompido por el consumismo y la obsesión materialista. Y eso se nota mucho en el trabajo de Suyata porque ella viene también de la escuela de public enemy, del hip hop combativo de activismo político, social, de izquierda y demás y busca un poco eso, tiene un poco esa visión idealizada de que va a encontrar eso en el mundo fuera de Estados Unidos en las escenas underground de distintos países y en muchos casos se desilusiona, se desilusiona de distintas maneras en Cuba como en Venezuela y como no encuentra exactamente lo que está buscando o lo encuentra a medias o encuentra otros problemas que afectan a las escenas de esos países que son propios de cada escena y de cada país. Cuando ella visitó Venezuela durante los comienzos de la época del chavismo y fue a buscar en Venezuela con la esperanza de encontrar un rap de izquierda combativo alineado un poco con la revolución bolivariana de Chávez y lo que encontró no tenía mucho que ver con eso era más que nada rap más gángster del underground de Venezuela estamos hablando de Venezuela antes de la explosión del rap venezolano a nivel latinoamericano que se dio después con Cancerbero y Little Supa que tengo ahí atrás una cosa que me sorprendió y que se me hizo al mismo tiempo un poco graciosa es que durante el capítulo que habla sobre Venezuela le toca a la autora cubrir el festival que se hizo creo que en el año 2006 que fue una especie de congregación latinoamericana de hip hop revolucionario que se dio auspiciada por el gobierno chavista en Venezuela y donde invitaron artistas de varios lugares de Latinoamérica y a la autora le tocó cubrir ese evento y habla sobre la performance que tuvo actitud María Marta en ese evento y si leyeron mi libro saben que yo tuve personalmente una historia un poco de idas y venidas o si se quiere de amor-odio con actitud María Marta porque en un momento nos peleamos y después nos volvimos a amigar y etc. entonces me llamó mucho la atención cómo ella las trata a actitud María Marta porque realmente las destroza pero un poco sin un buen criterio primero que él habla de actitud María Marta como una chica o sea, creo que fue Malena la única que se presentó en ese festival según lo que dice aquí habla del grupo como si fuese una sola integrante y la menciona a ella como si ella fuese María Marta la persona que estaba ahí y dice, sí, la rapera María Marta de Argentina que se presentó ella lo ve desde una perspectiva muy racializada y la acusa a Malena de actitud María Marta de ser una blanca que se disfraza de negra y que el público negro venezolano del rap Andergan venezolano no la aceptó, la rechazó y la echaron del escenario básicamente según lo que dice la autora en este libro obviamente actitud María Marta todos sabemos que es un trío o fue un dúo pasó a ser un trío fue una banda tuvo distintas formaciones Malena es un poco el hilo conductor que se mantuvo constante pero en esta época se trataba de un trío en el que justamente había una estaban las dos Karen estaba Malena más Karen Pastrana y Karen Freitas que es afro-argentina o sea que jamás se me ocurriría a mí hablar de actitud María Marta como un grupo de rap blanco que se disfrazan de negro y justamente creo que actitud María Marta es el ejemplo del grupo de rap más comprometido en causas políticas y activismo social de izquierda que es justamente lo que la autora estaba buscando pero ella lo vio como esta mina blanca que se hizo las trencitas se disfrazó de negra y directamente ignoró totalmente el mensaje de las letras de actitud María Marta y sin darle ninguna validación como que el color de piel de Malena le quitaba importancia a su mensaje en ese sentido me pareció un poco irrisorio y absurdo el tratamiento que le dio en el libro pero bueno es también entendible la autora quizás que la barrera del idioma o vayas a saber uno qué más allá de eso el libro a mí se me hizo súper útil porque como digo hay muy pocos libros sobre hip hop global tiene muchos puntos muy válidos que me parecieron súper interesantes y quiero más libros de este tipo de gente que haya viajado y escrito sobre cómo se desarrolló el hip hop en distintos lugares buscando las divergencias las similitudes entre cada escena de cada país se me hace un tipo de análisis súper interesante que por desgracia no hay tanta literatura que aborde ese tipo de análisis así que bueno Close to the Edge de Sujata Fernández y nada eso y nada eso Gracias.